Luego de la emergencia registrada por la fuerte lluvias en el municipio de Roldanillo, las autoridades departamentales y locales realizaron un encuentro para determinar cuáles fueron las pérdidas materiales ocasionadas por el fenómeno natural. Ante esto, Jesús Antonio Copete, secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, ha manifestado que en decisión por los entes municipales, el municipio es declarado como emergencia en calidad pública ya que se necesita priorizar a 200 familias que han resultado afectadas por el impacto de las lluvias. Asimismo, el funcionario aseguró que desde ya se empezaron las labores de remoción de los escombros con maquinaria amarilla que ha dispuesto la gobernación, ya que el hospital y sus principales vías de acceso se encuentran taponadas por la emergencia presentada en las últimas horas. Están con las vías totalmente taponadas, tienen aproximadamente, inicialmente, unas familias que han tenido problemas en sus cultivos, tenido problemas en sus viviendas, hay sectores que no han podido llegar precisamente porque hay derrumbes, entonces estamos esperando que en el transcurso de la semana se haga. Ya la alcaldía inició en el día de ayer algunas ayudas a la gente de la población de la parte urbana. El departamento acaba de entregar una maquinaria amarilla, acaba de iniciar labores en el hospital, cerca del hospital, para hacer una limpieza y la otra maquinaria llegará el día de mañana con la volqueta que se nos requirió. De esta manera, las autoridades departamentales estarán realizando una inspección en varios municipios del norte del Valle, tales como la Unión, el Dobio y Bolívar, donde se desarrollarán mesas técnicas para evaluar emergencias que se puedan presentar durante la temporada de lluvias, con la idea de implementar estrategias para mitigar los riesgos.